Hola, gracias por acompañarnos en esta sesión de Data Day, donde Silvia Ariza nos platica sobre lo que es Data for Good y cómo podemos crear iniciativas de impacto social por medio de datos. Buenas tardes, buenas tardes. Para empezar, me pone muy feliz ya ver que este año en Data Day tenemos la categoría de Data for Good. Entonces, de hecho, esta era mi sugerencia de plática antes de saber que existía semejante categorización, así que me pone muy feliz verlo. Y me encantaría que hoy reflexionemos un poquito de cómo estamos haciendo los análisis, cómo podríamos ir más allá, cómo podríamos empezar a darles un enfoque adicional pensando en el contexto social. Para iniciar, mostrar en 1.7 megabytes, estos son los datos que generamos cada uno de nosotros cada segundo. A mí me parece muy relevante decir este número porque es la gran muestra de cómo hemos crecido en la generación de datos. Y este es un número promedio mundial. Para que se hagan una idea, 1.7 megabytes es lo correspondiente a una canción de Spotify o YouTube de baja calidad. Cada segundo estamos generando eso. Y además, la tendencia es al alza. O sea, actualmente estamos, 2022, estamos generando en la humanidad cada año 97 zettabytes. Esta unidad es un byte con 21 ceros. Para que se hagan una idea del volumen de datos que se generan cada año. Sin embargo, esto es un crecimiento exponencial. Estamos hablando que en 2025 ya tendremos el doble, 180 zettabytes. También, para que se hagan una idea de cuánto es eso, tardaríamos 4.5 billones de años en descargar estos datos. Los que tendremos en 2025 y que se irán generando año tras año con este crecimiento exponencial. Entonces, esto nos deja una gran responsabilidad. Estamos generando, almacenando, procesando y tomando decisiones de datos basado en toda esta información. Aparte, nosotros somos no solo los que lo generamos, sino los que lo estamos analizando, como la mayoría de nosotros expertos en datos. Como responsabilidad, tenemos que empezar a pensar en no solo el impacto directo que podemos obtener de estos datos, sino cuál sería la ventaja social, la ventaja, la contribución que podemos darle a la sociedad a partir de esta información. Es relevante decir que hay muchos países que todavía no tienen acceso a Internet. Entonces, sí pueden generar datos, pero estamos diciendo que todos estos datos, que es un promediado mundial, lo están generando mayormente países de América, de Europa y parte de Asia. Y Oceanía, perdón. Entonces, estamos hablando de pocos países que todavía son los que están generando mayormente los datos. ¿Qué significa? Que cuando todos logren acceder a Internet, esta función exponencial todavía va a ser más exponencial. ¿Y quién está haciendo análisis? Normalmente pensamos solo en la industria, pero somos tres los que principalmente estamos desarrollando análisis. La academia, el gobierno y la industria. Y los tres partners, por decirlo de alguna manera, deberíamos tener este enfoque, esta visión de datos. Los genero, los recolecto, los analizo. ¿Y qué es lo que puedo contribuir? ¿Qué es lo que puedo crear con un enfoque social a partir de esta información? ¿En qué somos buenos los expertos en data? Aquí me costó pensar en 4-4, pero di por hecho que los hard skills es lo que sí dominamos todos los expertos en la información y en tecnología. Cada quien de su lado de infraestructura de datos o de tecnología, pero esto es lo que dominamos. ¿Qué más? La curiosidad. Creo que si algo nos destaca a las personas que estamos en tecnología y en datos es, y si pruebo eso, y si aquello, es hacer muchas versiones. Es siempre tener esta ansia de conocer qué es lo que está sucediendo a partir de la información que tenemos. También la visualización. Antes era un campo un poquito más desconocido, ahora no están hard skills todavía, porque creo que todavía lo estamos como piloteando y conociendo más herramientas y apareciendo más tecnología, pero sin duda la visualización es algo en lo que hemos mejorado muchísimo. Entonces lo quise poner en que ya somos buenos en eso. ¿Qué más en comunidad? Miren, aquí estamos, Data Day, comunidad mexicana. Yo soy española y mexicana, lo quiero destacar. Y entonces estamos generando ya estos foros donde cada vez tenemos más voz, donde cada vez hay más personas, hay más temas, y donde estamos llegando a hablar ya no solo de una habilidad técnica, sino a partir de estos datos, cómo podemos crear una nueva vertente social, cómo podemos contribuir a una ciencia social. A mí eso me parece ya fascinante, es la curiosidad al exponente. Pero el otro lado es en qué deberíamos mejorar, y también quise ser un poquito crítica en eso. Normalmente somos un poco celosos de nuestros análisis, de nuestros estudios, nuestras hipótesis, es buscar más feedback. También, y antes lo comentaban los colegas y me gustó mucho, buscar un poco, evitar sesgos desde el inicio. O sea, cada uno somos una persona con nuestra creencia y con nuestro histórico, por decirlo de alguna manera. Entonces esto también nos sesga en los análisis. Si un análisis lo hace una única persona, es probable que este algoritmo, que esta toma de decisiones, esté basada según las creencias de los propios desarrolladores. Entonces es importante crearlo con un grupo, con un equipo, con feedback, y que este equipo sea ya originalmente diverso, tanto en género, como en edades, como en culturas. Interpretación. A veces nos quedamos en el hard skill y nos cuesta interpretar qué es lo que nos dicen los datos, cómo generamos estrategia. Somos un poco reacios en meternos al negocio, pero creo que vale mucho la pena pensar en para qué estamos haciendo este análisis, qué acciones podemos derivar de él. Comunicación. A veces hacemos también análisis muy avanzados con grandes, grandes hallazgos, grandes insights, pero por la incapacidad de comunicarlo con otros equipos, se queda en un gran análisis que nunca ha salido del equipo de tecnología y nunca se implementa. Entonces, mejoremos esta capacidad de comunicar, de decir lo que fue, y ablandemos, por decirlo de alguna manera, cómo hablamos, cómo lo contactamos con el equipo de finanzas, de marketing, para que todos podamos hablar el mismo idioma y realmente se llegue a implementar. Y finalmente, responsabilidad ética. O sea, todos, y creo los que estamos aquí en esta charla, ya tenemos esta semilla en la mente, pero creo que es un eje fundamental a mejorar que en todos los análisis nos hagamos estos cuestionamientos éticos. Ahora voy a ahondar un poquito más en este punto. Data for Good, para mí, como responsables o especialistas en datos, tiene dos vertientes. Una primera que es buen uso de los datos y la otra que es el buen propósito. Ahora vamos a definir cada uno de ellos. En buen uso de los datos, serían las respuestas a qué datos estamos recolectando, qué data tengo en la empresa donde yo estoy trabajando, qué tablas tengo. Siguiente pregunta, ¿para qué organización trabajo? Ok, trabajo para Facebook, trabajo para Amazon. Me gusta su finalidad. Es más, a veces el core de una empresa es diferente por equipo. A lo mejor a mí me gusta esta empresa, la finalidad que tiene desde el punto de vista de marketing, de operaciones, pero ¿cuál va a ser mi rol en datos? ¿Ayudaré a crecer esta empresa? ¿Qué es lo que busca como finalidad? Muchas de las empresas, sin decir nombres, la finalidad de un científico de datos es volverla más adictiva. Entonces, ahí es el primer cuestionamiento ético que tenemos que pensar, ok, esta finalidad me gusta, esto es lo que yo le voy a dedicar ocho horas al día, me siento cómodo con ello. ¿Con qué finalidad recolectamos estos datos? Es más, ¿los usaremos? Es válido pensar que podemos recolectar hora, minuto, segundo de una transacción, pero a lo mejor si el segundo tiene un delay, ya no lo queremos. ¿Lo vamos a usar? No, jamás lo usaremos. Cada vez es más barato y más costoso recolectar información. Me explico, más barato porque hay más tecnologías, entonces ya el almacenaje, pues ya habrán visto la evolución hasta el microchip, entonces el almacenaje ya no cuesta. Lo que cuesta es que poco a poco van apareciendo leyes que te obligan a declarar qué datos tienes y para qué los vas a usar. Y aquí es donde empezamos desde una finalidad, desde una ley pública a crear esta conciencia a las empresas de qué datos tienen y para qué los tienen. Entonces, empecemos a hacer este ejercicio cuando diseñemos la infraestructura de data de qué datos vamos a tener y si realmente los vamos a usar. Y el último, y sin duda, pues privacidad y anonimización de nuestros usuarios para garantizar que no haya fugas empezando por eso. ¿Cuál es el buen propósito? Buen propósito, primera pregunta, ¿a qué conclusiones pretendo llegar con las variables que estoy considerando? ¿Necesito recolectar el género? ¿Qué empresa soy? ¿Qué tipo de análisis voy a tomar? Entonces, ¿necesito recolectar la edad? Tal vez no. Hay casos en los que conocer estos datos, especialmente en salud, nos sirven mucho porque son patrones y nos ayudan a predecir o anticiparnos enfermedades. Pero hay otras empresas donde usar este tipo de datos puede llegar a resultados discriminatorios. Siguiente pregunta, ¿mi análisis puede implicar estos sesgos discriminatorios? ¿Estoy sacando una conclusión poco ética? Entonces, estas dos preguntas van muy relacionadas. ¿La información que tengo es buena? ¿Para qué la recolecto? ¿Con qué fin? Y después de saber con qué fin, ¿qué análisis voy a hacer con esta información? ¿A dónde puedo llegar? Cuestionamientos éticos. Cada uno de los puntos de datos tiene que estar cuestionado y cada uno de los análisis que vamos a hacer también tiene que estar cuestionado. Seguro que muchos de aquí estamos en diferentes sectores. Puede ser energía, puede ser construcción, educación, etc. Entonces, como último punto, pensemos cómo los datos que tenemos, cómo desde nuestro sector podríamos potenciar, podríamos ofrecer un bien social. Todas las empresas, absolutamente todas, tienen algo que puede llegar a interesar o que puede llegar a generar una política pública de una manera o información agregada, desagregada que aporte valor social. ¿Ya me voy a seguir con esta línea? Entonces, estas reflexiones van más allá de la generación de políticas públicas. ¿Por qué lo digo? Todos hacemos un análisis día con día. Cada quien almacena sus datos y a veces nos quedamos con la inercia de nuestro trabajo del día a día sin cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo, si nos sentimos cómodos con ello, si es ético, si no es ético, cómo podríamos mejorarlo, hacia dónde podría ir la creación de estos datos que tenemos en la empresa. Pero bien, otra manera que sí podríamos contribuir ya directamente es sí pensando en políticas públicas. O sea, podemos tomar dos vías. Nosotros como negocio, pensar en nuestro día a día y hacer un trabajo ético y si nos va bien contribuir a crear un bien social con la información que tenemos o hacer un paso más y decir yo quiero ayudar al gobierno, yo quiero ayudar a la ciudadanía generando información que va a ayudar a crear políticas públicas. Entonces, como puntos clave, una política pública es la atención que el Estado le da a una necesidad social, se implementa a partir de normas, instituciones, prestaciones y servicios y ayuda a alcanzar principios éticos e igualdad de derechos. Estos son los puntos claves y a los que nosotros podemos ayudar desde la academia, desde el sector privado, como ciudadanía, con los datos con los que estamos trabajando a partir de este compartimiento y puede ser de una manera desagregada de nuevo o agregada ya facilitando insights que le puedan servir a estos dientes del gobierno. La data para la generación de políticas públicas puede venir de estas partes. Primero, directamente el gobierno, el gobierno generando datos y el mismo reflexionando en qué políticas públicas puede generar a partir de esta información. A partir de la academia, a partir de estudios y ahora voy a ir a un ejemplo muy interesante que se ha hecho desde la academia, facilitando esta data al gobierno. Ciudadanía, nosotros también nos podemos como ciudadanos ofrecer datos para esta generación de políticas públicas. Sociedad civil organizada y finalmente la industria, que es donde creo que la mayoría de nosotros estamos. Esto es un poquito controversial y es mi opinión, entonces me encantará después de la charla que también me digan qué es lo que opinan, pero para mí crear una política pública tiene que tener muchas vertientes. O sea, no la podemos generar nosotros solos como científicos y tampoco se puede hacer de una manera meramente cualitativa. Entonces necesitamos tener data objetiva, data cualitativa, data de experiencia y desde mi punto de vista esto se logra uniendo estos cuatro esfuerzos. Políticas públicas cuantitativas, poderlo medir, decidirlo previamente y de una manera validadora a partir de datos duros qué deberíamos hacer y cómo está funcionando. A partir de visualización y diseño es importante poder mostrar qué se está haciendo, crear estas páginas, probablemente han visto páginas de seguridad ciudadana donde podemos ver dónde ha habido incidencias de seguridad con la ciudadanía incluso clasificadas, geolocalizadas y todo esto son modelos de visualización avanzados, son buenos dashboards, son dashboards categorizados, geolocalizados y cuantificados. Esto sirve mucho para ofrecer datos abiertos reales, datos abiertos que la población puede entender y para eso requiere diseño y requiere también de esta inversión para la visualización. Métodos computacionales y algoritmos. Al final lo que queremos es anticiparnos, predecir y también que estos modelos cada vez sean mejor. Entonces, si necesitamos machine learning y si necesitamos modelos computacionales complejos. Y sin olvidar la parte de los científicos sociales que van a ser los que con su experiencia nos dirán eso tiene sentido, eso no y cómo implementarlo desde un punto de vista experto en las necesidades sociales. Ahora les quiero compartir un caso que a mí me encanta, eso sucedió en Mozambique, como saben un país de África en el este, ellos el problema que tenían fue de inflación de precios, pero precios en productos agrícolas, precios en productos de la canasta básica. Entonces, regresando a dónde está Mozambique, sabemos que Mozambique no tiene acceso a internet o es de los países que tienen acceso muy limitado a internet. Entonces, esto lo que hace es que generar muchos problemas para tener censos de población, datos reales, datos a tiempo real de cómo se están generando los precios, de qué cuesta cada uno de los productos, creando choques en el mercado, creando una población todavía más empobrecida y menos informada. Y esto se soluciona a partir de una técnica estadística, crowdsourcing, sobre algunos que no están familiarizados. Para explicarla, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuánto pesa un delfín? ¿Cuánto creen que pesa un delfín? ¿100? ¿Cuánto? ¿500? ¿100? ¿200? ¿300? ¿400? ¿300? ¿100? Bien. Lo que dice esta técnica al crowdsourcing es que justamente cuando tenemos una población grande como todos los números que hemos dicho aquí y podrían decir también las personas que nos ven desde internet, cuando lo dividimos, sacamos un promedio, este promedio se va a acercar a un número real. El número real es entre 180 y 200, se lo digo para que no se queden con el pendiente. Entonces, este es el valor real que tendría el peso del delfín y se llegaría este número a partir de una técnica de crowdsourcing. ¿Qué hicieron en Mozambique? Este fue un estudio que lo desarrollaron entre la academia, una universidad de Nigeria, otra de Holanda, de Wageningen y también con un organismo que ahorita les compartiré el paper de la Unión Europea. Ellos se sentaron a pensar oigan, este caso es más complejo que ninguno porque resulta que Mozambique no puede crear datos. Entonces, ¿cómo lo ayudamos? ¿Cómo creamos política pública si no tenemos información? Y su solución fue pensar ok, lo que ellos no tienen es internet pero sí por radiofrecuencia tienen celular. Sí les podemos mandar un SMS. Entonces, ¿por qué no mandamos estas encuestas obviamente con incentivos para responderlas y les preguntamos ¿cuánto crees que cuesta el pan? ¿Cuánto crees que cuesta un jitomate? Entonces, vamos a recolectar estos datos de manera masiva y geolocalizada porque esto sí nos lo permite la tecnología del celular y a partir de estos datos vamos a sacar promedios geolocalizados a tiempo real. Entonces, así es como se logra encontrar los precios que tiene el mercado la canasta básica y así es como se evitan los choques, como se evita la inflación, como el gobierno puede anticiparse a que fluya para arriba, fluya para abajo y sea desigual dentro del país. Este es un estudio que recomiendo mucho de leer, lo desarrollaron, no sé si alguien conoce el Joint Research Center, ellos hacen muchos análisis, todos de política pública y todos en colaboración de científicos sociales con científicos de datos y otros científicos de, bueno, de algo, de campos relacionados con la data. Aquí les dejo el nombre del paper, lo pueden descargar online y también si les interesa saber más de cómo sucede el crowdsourcing, cómo se realizan estos modelos, cómo se basan en técnicas estadísticas, dónde los han implementado, les recomiendo este libro The Wisdom of Crowds, donde platica desde game theory hasta modelos casi de redes neuronales que se han desarrollado con datos a partir del crowdsourcing. De nuevo, el crowdsourcing sirve muchísimo cuando tenemos un contexto desinformado, que eso no suele suceder, ¿no? Normalmente en la economía que nos encontramos tenemos exceso de datos, pero aquí funcionó mucho para crear políticas públicas en un lugar sin datos. ¿Cuáles son los cambios necesarios? Yo quise resumir esto en cuatro puntos. Para mí el primero es empezar a crear más regulación, tanto de cómo recolectamos como de cómo usamos los datos. Habrán escuchado de normativas como el GDPR, que viene de esfuerzos de la Unión Europea, para empezar a proteger la información de los usuarios y empezar a rendir cuentas de cómo estamos usando esta información. Sin embargo, son todavía muy pocas las regulaciones y menos a un nivel global que nos digan qué datos sí, qué datos no y cómo deberíamos darles uso a ellos. Entonces, creo que los abogados digitales van a ser muy demandados en el corto plazo, podríamos decir. De hecho, pueden ver que ya han aparecido maestrías y formación para empezar a mezclar estas dos disciplinas. Mezclar la disciplina científica con el entendimiento global de cómo esto debería traducirse en leyes. Segundo punto, más cuestionamiento ético, que se entienda que podemos crecer de una manera ética, que los negocios pueden ir para arriba pero siendo las reflexiones correctas y que incluso pueden crecer más si nos hacemos estos cuestionamientos. Punto tres, colaboración entre sector privado y público. Puse como ejemplo el data sharing. Data sharing es una de las primeras normativas que han aparecido y de hecho está muy implementado ya en México en que el gobierno determina qué sectores deberían ofrecer información de los patrones de sus usuarios, de los patrones de datos. Entonces, esta es una manera reactiva, podríamos decir. Es algo a lo que estamos obligados. Es una responsabilidad legal. sin embargo, me gustaría como resaltar la responsabilidad ética que tenemos las empresas de empezar a decir oye gobierno yo genero estos datos, creo que te podrían funcionar porque el gobierno no tiene datos de todos, solo tiene la responsabilidad y el dinero para generar la política pública pero desde la academia, desde la ciudadanía, desde el sector privado somos quienes podrían ofrecer esta información de sectores que no está generando ya de esta manera el gobierno para generar pues nuevas políticas públicas y mucho más integrales y holísticas. Y finalmente, robustecer la creación y validación de políticas públicas numéricamente. Insisto en que es importante que las políticas públicas se puedan medir, que no nos quedemos en la fase de implementación sin saber si está funcionando, que no desarrollemos una política pública con muchos recursos sin saber dónde o sin saber por qué. Entonces, creo que esta alianza que ahora me gustaría escuchar si ustedes concuerdan entre la parte social, la parte analítica, la visualización, el cómputo, pues creo que sería la sinergia perfecta que debería estar en estos equipos de gobierno que están generando e implementando las políticas públicas. Y como reflexión final quería dejarles el mensaje de que nos informemos de lo que va saliendo, de que colaboremos, de que sigamos en este tipo de foros porque cada vez están apareciendo más regulaciones, a veces no nos enteramos, lo hacemos de una manera reactiva, pero que busquemos la manera de hacer esta transformación porque depende de nosotros consumir mejores productos porque al final somos los expertos que los estamos diseñando. Muchas gracias y les quiero compartir también mi correo electrónico para estar en contacto y este QR que los llevará a mi LinkedIn. Muchas gracias.